Vamos con la previa de Rayo Magadahonda Cádiz Bienvenidos cadistas a un nuevo vídeo Llegamos a la jornada 36 Y ahora mismo aspiramos a todo Nos toca visitar un campo complicado Porque cualquier equipo que a estas alturas Se esté jugando en no descender a segunda B Pues son choques que son dificilísimos Vamos a ir con toda la previa Pero antes te invito a que te suscribas aquí abajito al canal Y active la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de mis vídeos También te invito a mis redes sociales Estoy tanto en Twitter como en Instagram como Diego Cadiz Y vamos como siempre con la convocatoria Lo más destacado La ausencia de Manu Vallejo por lesión No ha llegado al partido También vuelve después de muchísimo Mario Barco Y también convocado Espino Nos enfrentamos a un rollo más a la onda Que se encuentra en el puesto 16 con 40 puntos Tres por arriba del descenso a segunda B Ojo, ojo porque repito Estos partidos son trampas Un equipo, y esto es opinión personal Que en la primera vuelta Y cuando tenían a Héctor García Se le veía un poco más solvente que ahora Igual el estadio Jugar en el Wanda Metropolitano También les valía en lo positivo Ahora han vuelto a su estadio Y a ver que nos encontramos Han perdido sus dos últimos partidos Pero ojo El último que ganaron fue en Riazor Que ganaron al Depor Y el anterior que ganaron Fue en casa ante el Numancia 4-0 Un equipo que da una de cal y una de arena Como todos sabéis A Héctor García se fue Hacia el Sporting Medijón Y el Cádiz le cedió a Dani Romera Que bueno No va a poder jugar contra nosotros Algo que en parte me alegro Porque creo que Dani Romera Es un futbolista Con bastante buenas cualidades Bueno y antes de hablar un poco del Cádiz Vamos con el posible once Pienso que va a ser este once Que va a seguir a Keishi Que va a entrar Alex Fernández En lugar de Manu Vallejo Para volver a esos tres centrocampistas Y Alex en esa falsa media punta También por qué no Y le he estado rondando esta idea De que en vez de jugar Alex Que juegue arriba Jovanovic Por qué no Algún partido será el suyo titular Y bueno Puede que sea este Y me parece un futbolista Y lo poquito que lo hemos visto Bastante interesante Nosotros llegamos en un momento dulce Porque hemos ganado los dos últimos partidos Nos hemos colocado en muy buena posición Y el equipo además Da sensación de que se ha recuperado Tanto en lo psicológico como en lo físico Es cierto que nos puede marcar un poco La baja de Manu Vallejo Pero ahora mismo Y a día de hoy El futbolista más desequilibrante No solo del Cádiz Sino de la categoría Es Darwin Machi Y ese sí va a estar Y seguramente Sea uno de los futbolistas Más importantes Y más desequilibrantes En este partido Es el momento Quedan siete partidos Solo siete partidos Estamos en la pomada Y no descartemos En dos, tres jornadas Está incluso Más arriba Hay que intentarlo Estos partidos me encantan Son unos nervios diferentes No son esos nervios Por cubrir tu objetivo Por ejemplo Si estuvieras luchando por el descenso Sino son diferentes Son nervios para llegar arriba De grandeza Son partidos super guays Son de los que tenemos que disfrutarlo Porque Pues una vez más Y gracias al buen trabajo del club Y del cuerpo técnico Y de la plantilla Estamos en una situación Envidiable Esta vez no tenemos Partido histórico Porque pues nunca hemos jugado Contra el Rayo Majaba Onda Es la primera vez Que nos enfrentamos a ello En su campo Como curiosidad Que si la hay El actualmente Futbolista seguido por el Cádiz A Rayo Majaba Onda Dani Romera Fue el autor del gol En el partido de ida Del gol del Cádiz Me refiero Ganamos uno a cero Y el partido A las doce de la mañana Que no se te vaya de la cabeza No vaya a ser Que madrugues Que bueno Que madrugues Que trasnoches Mucho Y te levantes Y haya empezado el partido O incluso haya acabado Que hay gente Que desayuna A las doce de la tarde De los domingos Bueno vámonos con la porra Que os encanta Es la sesión que más gusta Vale Y que más comentáis Tenéis que poner Aquí abajito Los comentarios Que pensáis Que va a pasar Y si queréis Puedo poner Los goleadores Resultados Y goleadores Yo creo que vamos a quedar Un gol a dos Un gol a dos Goleadores Akeche Vuelve a marcar Akeche Que creo que está En un buen momento Y el segundo Para Jovanovich Estoy deseando Que meta Jovanovich Venga Ahora te toca a ti Escriba aquí abajo Que piensa que va a pasar Bueno cadista Que después de mucho Pues voy a hacer Una videoreacción Para un partido del Cádiz Vale Lo último fue en Canavales Contra Elche Así que Después de muchísimo tiempo Mañana Tenéis videoreacción Al partido Contra el Rayo Bajada onda Bajada onda Por favor Es que es complicado Decir el nombre Decirlo ustedes Repetidas veces A ver si os sale Todas bien Y aparte de la videoreacción El post partido Que tampoco va a faltar Así que ya sabes A que está esperando Suscríbete ya Porque si no te suscribes Te pierdes Todos estos pedazos De videos cadistas Y ahora si Hasta aquí el video de hoy Espero que si te ha gustado Pues me regales tu like Tu like O tu me gusta Como quieras llamarle Y que siempre Pues viene muy bien Al canal Tener muchos likes Y que lo compartas Con todos tus amigos cadistas Para que vean Que El Cádiz Club de Fútbol También tiene su youtuber ¿Por qué no? Así que nada Nos vemos En el siguiente video Y ese Cádiz Oe El Cádiz Club de Fútbol El Cádiz Club de Fútbol El Cádiz Club de Fútbol